Salió, nunca nunca escuché la canción entera Uno siempre escuchaba el Tírate un Paso por ahí Buena suerte todo esa parte Tengo ni el 10% de la personalidad de este tipo Yo no me pagaría enfrente de un escenario con gente ¿Tírate qué? Tírate un terrores como sociedad o algo así Si tú por el 2011 tenías radio, tenías televisión Probablemente ser que están como que Porque en ese tiempo no era una joyita Pero ahora que ha pasado un montón de tiempo podemos reírnos Y aprender de nuestro ser este video Pero antes de empezar este video te quería recordar obviamente que tienes que suscribirte Estudié modelo de pasarela Y siempre escuchabas como el Kunel es cantante Modelo de pasarela, una u otra forma a los guachiturros Ya sea de forma un universo Pero bueno, con esa introducción entonces Siendo cuando los artistas Un guachiturro man, de noche salimos para el baile Si ya podemos ver que era Ok No es malo, o sea para hacer una banda Que empezó el 2011 Muevelo, hasta abajo Muévelo, hasta abajo Muévelo, muévelo hasta abajo Perfecto, él es Paso Vale la intro Como suenan los guachiturros en vivo No sé, puede que suene bien puede que suene bien Antes la música era mucho mejor que ahora Es turro pero de todas formas creo que va en el mismo universo De cosas que son como que Cada vez que alguien diga eso ahora, cada vez que alguien te diga Y te mira en la cara y te diga entera O escuchar la canción entera Y esta es mi primera vez haciéndolo luego de Ocho años Los guachiturros tuvieron un amplio éxito por toda Latinoamérica Y luego están los guachiturros en vivo Ok Se pone mejor el video Este es el video básicamente Un abrazo psicológico te quiero un montón Los guachiturros bailan bastante bien O bailaban Oye, Germán subió un video ahí Los guachiturros ganaron dinero y les pagan a este artista Para que ocupen esta marca de ropa Guachiturros no es por personalidad O sea alguien le tuvo que decir Oye tu cantas hermoso A la luna Entonces este actor modelo profesional de pasarela Con diploma y todo este video por favor Mándale, tirate un paso de los guachiturros para ver que te dicen nada más Para ver si todo se va a presentar frente a un montón de gente A ver que dicen estas personas Obviamente empezaron a presentarse en vivo En la televisión y en diferentes eventos Vamos a ver que encima tuvo, le ofrecieron dinero Ok, por lo menos los Cumbia Argentina más popular del momento Hace unos días Cuídate eh Bye bye Creo que todos recordamos de algo Los guachiturros tiren paso Pero bueno, esos eran los guachiturros Tírate un paso Lo sé, lo sé Ya habías por fin olvidado En todo todo el mundo Ni que la va a reventar en el Muéve, mueve, mueve el cachete Muévelo hasta abajo Ah chicos, chicas Bienvenidos a un nuevo video Hace bien Gente que no me conoce frente a un público Y empieza de ropa llamada Lacoste Ok, más o menos funciona así Cuando una persona o un artista se hace muy conocido Vienen las marcas ¿Cómo carajo era la canción? Si por alguna razón no era Tírate ro Siguen con la misma idea Esta noche lo cumplieron Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Me había olvidado Todo ese problema de los guachiturros Y Lacoste Los guachiturros Me chupa un huevito Con nostalgia pero con Le ayudo a mi papá en el negocio Luego en Chile Sé que llegaron a Perú Pero nunca que alguien le dio Yo no me gusta pero O sea, creo que ya todos sabemos ¿No? O sea, no hay que ocultar Hacen playback Cuando tienen que hacer giras mundiales O que el público y el jurado se sienta a gusto Y... Y... Que le guste lo que es el... Turro Me encanta que cada presentación de todos los integrantes Es bailando con mucha energía Pero es parte de nuestra historia, ¿no? Es un clásico ya Es un clásico de nuestra existencia Y hay que recordarlo Oye, ¿te acuerdas cuando a la televisión? ¿Qué podríamos decir que no es el... La artista más tal... Una banda de cum... ¡Oh, verdad! Se me había olvidado ¡Oh! Pero están coordinados Están bailando los cinco Pero no están coordinados Así que me voy a ir directamente al grano Ahí va Ahí va lo bueno Ahí va El líder del grupo, Emanuel Reconocía en televisión Que Lacoste Le habría ofrecido dinero Para que... Tírate Tírate un paso Esa época... Esto es... Pero bueno Ahí va los guachiturros Guachiturros Los guachiturros Tírate un... Eh... Yeeeeh... Y tú... Fallaste... Verano... Ya estela Y más encima con diploma O sea... Fue a alguna universidad Estudió modelaje Alguna universidad Ahora ya si no estás suscrito Eh... Tú y yo... Estudié modelaje En... Netflix Para el público Es que no... Es mucho Ahora ya y suscríbete Que subo videos todos los días Estamos muy, muy, muy cerquita de pasar a... Sé que lo necesitabas nuevamente en tu vida Vean los comentarios ahí Escríbeme Gracias Germán Nessi Yo en vivo Yo en vivo Yo en vivo Paso, paso Pagamos dinero La artista dice No, no es malo, ok Aquí pasó todo lo contrario Aquí la cos básicamente dijo Ey guachito Entré Lo estoy haciendo ahora Ya es lo mejor de mí A 100% Vale Que de si tuvo que decirlo No sé para qué lo dijo O sea, si a mí me hubiese pasado Pueden cantar la canción en vivo Tienen que hacer playback O sea, ni siquiera puedes cantar tu canción DJ de la Kiki Night Famosa fiesta del hoy Me encanta que este tipo te lanzó El currículum entero Con la presentación Cuensa Los guachiturros son la banda de So En ese tiempo estaban pegando muy fuerte Todo el mundo escuchaba a los guachiturros No eran muy queridos Soso Yo me lo guardo para mí No le cuento a nadie Pero bueno, dejando Luego poner una banda así de Corea No sé, BTS o algo así Que tiene una coordinación absurda Lo bueno Chiturro Dio sacarse la playera por la remera Si son buenos recuerdos o no Generalmente cuando las personas recuerdan el pasado Lo hacen para que la gente no sepa La canción llamada Tírate un paso Que hasta el día de hoy no tengo ni la más remota idea de que significa tirar un paso ¿Qué? 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 La noche lo cumbieron Levantelo Un poco los guachiturros de lado Les quiero contar sobre otra persona que se me vino ahí a los recuerdos Hace un par de 33 millones de visitas No es malo, no es un menor logro Me encanta como tienen deshabitados los me gusta y no me gusta O sea, por lo menos bailan mil veces mejor que yo Así que hay un punto para los guachiturros Creo que fue nuestro pasado oscuro ahí Levanten los brazos los guachiturros diré pa' toen Y todavía este recuerdo nuevamente en mi cerebro Bueno, entonces que ocupa nuestra lámpara en tus vídeos Sí, sí, me gustan sus lámparas Son decentes por su propia cuenta Ahí están los guachiturros a presentarse Yo soy el bailarín de los guachiturros Ehhhh estoy feliz O sea, si vas a empezar con energía, no sé para presentarse primero levanten los brazos los guachiturros tiren paso dorada dorada pero quería recordar un poquito a los guachiturros y voto el micrófono voto el micrófono para seguir en vivo vamos a ver como tiran paso en vivo no escuchaste los guachiturros bueno yo vengo aca a presentartelo de nada me lo vas a agradecer al final muchas personas si les gustaron en resumen como pueden ver los guachiturros era esta banda de sing pesea dale pesea pesea dale pesea ah pesea dale pesea pero bueno eso fue un poquito para mostrar taylor swift y si tambien le dan me gusta a este video te lo agradeceria un montón pero me enteré que esta tarde de los guachiturros hay 100% coordinados guachiturros tiren a detalle que son los guachiturros que obviamente yo soy un fan hardcore de los guachiturros siempre vale soy un mic paso tirate que tirate un ya no se como se le llamaba la cumbia o algo asi bastante populares los guachiturros probablemente a muchas personas no les gustaran como junior a este supermercado pero luego estuve tres años aqui tranquilo solamente te preguntaron en el no o deberias ir a la television a cantar en publico abajo si tienes novio deje lo cantan notas muy altas o muy complicadas osea no solamente dijo el nombre tambien dijo bueno estuve trabajando 5 años en esta empresa luego me fui a trabajar y le dio un diploma segun el para que esta preparandose pero me encanta cada vez que hacen un yo soy daddy yankee yo esa noche contigo la pa y asi se puede hacer mas conocida asi normalmente es como funciona osea la marca viene y dice por favor usa nuestra ropa y te no creo que sea muy necesario hacer playback para decir tirate que tirate un pero es una forma de ganar dinero no? es como si a mi me llamase en este momento esa marca de luces que tengo ahí atras lo que paso paso se ve mal no se encienden los limites de uruguay chile no va los guachiturros y probablemente como pueden saber a un paso vas para adelante tirate un paso no es la mejor letra del mundo lo que yo sinceramente cuando esta mando sabes que la musica que viene no va a ser para que no usen su propia ropa osea no es el mejor es una relación un poco con el video no tiene que ver con los guachiturros tirarse un paso pero mejor voy a dejar que los guachiturros se presenta la mejor musica del mundo van los guachis vamos guachiturros vamos los colores son muy bonitas podrías no ocuparlas por favor nos da vergüenza que vergüenza mas encima el tipo publico eso en la red ese pasado oscuro que tenemos todos con los guachiturros y yo te lo traje de vuelta de nada yo sabie para a los guachiturros pero según wikipedia lo unico que para lo que te escuchaste es esta banda llamada los guachiturros se escucharon por ahí que existia dime de que pais eres obviamente nostalgia positiva te acuerdas que la musica antes era mucho mejor o te acuerdas que la television antes era mucho mejor me gradue como modelo en pasarela asi ya con diploma soy bailarino y coreógrafo de los guachiturros ya no quiere que lleven su ropa los guachiturros soy gonzalo me dicen gonzalito tengo 20 años que paso ahí por aqui tenemos a un tipo que es o era fan de daddy yankee y queria pero nunca me tome el tiempo de ver la cancion paso pero si bailan bien ok según este tipo dice que se fueron a todo latinoamerica ahi nadie los para osea absolutamente nada es una abusadora ella como sabe te enamora ella es una especialista traigame la nostalgia ah traigame esa nostalgia del 2011 sponsor que puedes tener mi nombre es matias me dice el macaquito y soy el cantante guachiturros eh tírate un paso loco y despues cuando la camara sale una joyita si que se la manda positiva o negativa nada pero puedes no ocupar nuestra ropa nos da un poquito de vergon de mostrar su talento como cantante en la vida un poco relacionado con lo mismo ahi esta el baile pero ay es que esta el bucho osea ni siquiera ha pasado algo tan vergonz ooooh mas como los grandes que son pero bueno si quieres ver otro video te lo voy a dejar por acá asi que pero es mucho ver esto es mucho que yo no entiendo como una persona puede tener tanta pelado eso malas noticias una de esas que a ninguna periodista le gustaria dar la marca Lacoste muchas gracias y ve el video aqui esta lo voy a dejar ahi hace click ahora si le das un me gusta este video tambien te lo agradeceria un monton muchas gracias podria yo pararme aqui a explicarles el año 2012 porque ahi es cuando dejaron de existir del 2012 siempre cuando la discográfica se presenta esta mora especialista esta mora especialista yo nunca supe si los guachiturros reventaron en todo el mundo yo se que se hicieron conocido de argentino obviamente o al menos escucharon hablar de los guachiturros no que eran fan de los guachiturros 11 si mal no recuerdo ok no entiendo porque estas bandas osea los guachiturros al menos tienen una obsesion con presentarse que dijo antes de la banda con una voz asi como hamster chiturros es el año hoy les traigo una joyita de internet esta no se porque me trae recuerdos pero no se se coordina mejor no se pone mejor y deberias tambien mencionar tu diploma de modelaje manten la energia digerir completita no se si es una joyita tu epoca si eres pero porque les pagaron entre tu y yo ok debo admitir que yo no tengo burdamente buena imagínate ponerlos al mismo nivel ahi a ver oye germanito baje la pantallita aprieta ahí a suscribirte y activa la campanita para que yo te estren muy joven no se cualquier razón que tengas chiturros el baile que es esta cancion llamada tirate un paso que tiene 33 millones de visitas no habias sacado de tu memoria ese para bailar tenían una cancion esta noche lo cumbieron levante los brazos tirate un paso una introduccion no no puedo decir mucho porque me pongo tipos 4 o 5 me gustaba como obviamente su presentacion ahi en la television no estaba yendo muy bien no estaba recibiendo muchos aplausos y mostrar su six pa caer vaya y dime que te parecio asi que nada te mando bailaban en ese tiempo no se si ahora siguen bailando y eran ampliamente conocidos por todo latinoamerica lamentablemente su cancion mas conocida como y 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